El Contralor Municipal, Jorge Rodríguez Carrillo, aseguró que el director jurídico, Karim de la Rosa, no ha entregado la información suficiente para iniciar el análisis y deslindar responsabilidades en contra de Juan Ignacio García Salvidea y el director jurídico de la Administración pasada, debido a que el particular Abel Dávila aparentemente embargó bienes del Ayuntamiento, como es el Ombligo Verde y el Teatro de la Ciudad. Sin embargo, en el registro público no aparecen bajo la categoría de embargo y peor aún, el expediente que tiene toda esa información desapareció del área jurídica. No hay nada que el jurídico no nos ha pasado nada a nosotros. Nosotros tenemos serias dudas de que sea cierta y correcta la información que le han pasado al procedimiento. No hay elementos. En general sobre ese procedimiento nosotros no tenemos ninguna constancia y el jurídico tampoco nos ha dado elementos suficientes para que nosotros analicemos y demos nuestra opinión. El Contralor Municipal explicó que el jurídico solamente le ha entregado un resumen del caso, pero eso no es suficiente para deslindar responsabilidades por endeudamiento del Ayuntamiento. El Contralor duda de la información otorgada al presidente municipal por parte del jurídico, sobre todo porque dicho funcionario no ha querido entregar el expediente que corresponde al embargo, sobre todo porque en el expediente debe aparecer el dictamen del juez en el que se confirma que los bienes del Ayuntamiento están embargados. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de José de la Peña, regidor de Equidad y Género en el municipio Benito Juárez, ya revisó en el registro público de la propiedad y no aparecen como embargados los bienes citados. Ante esto surge la duda de por qué la premura del jurídico municipal para que se pague la deuda cuando no está bien sustentado el caso. Con imágenes de Janet Espinosa informó para Notivision, Wendy Sánchez.